¿Estás por ahí? ¿Qué tal te parece si les hablamos sobre una multinacional de mierda? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? La verdad es que eran tan hijos de puta que yo tampoco me acuerdo. ¿Vosotros acordáis de todo el de esa multinacional? Que era todos los merdas en el aire. Medicatoria especial para esa gente. ¿Qué? 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 Desestimados señores de universidad. Estás capturado, clasura, disfensura, mirada, yo sé qué. Me acordáis que tomas de contacto. También no me pide, yo solo asustió a desacelerar. Aunque eso no me convenció, si no quiero que se escuchara. Me dejé, me dejaba, si no me puse, si no me puse a la diabla. Sacaní, con el hecho yo también. Un centro así que es cierto, pero es que se me unas veces que es un día. Me encontrado a mí, estoy corajito, cambiando. Yo quería ganar mi prevencia, hacer todo bien. Me dejé la vida, me dejé, me dejé la saca. ¿Qué? ¿Qué pedías? Me quedo con el muerto, me enganza las partes, solo para cansarte. Un disco de oro que depende el mundo y no vos lo consigues. No está más contento, tú lo asustes. Me dejé, me dejé. Basta. o hacerles sentir diferentes, escuchar artistas es igual, no os comentarles, todos los sonomos y otros no viven, aunque decime, pero hay que casarse, si siempre hicierais vueltos grabados, ese pajo que esperais, reconozco el pasotismo, si no vos vas a tener, con mi bandido, y entonces nunca nada, puedo mirar, dedicatoria especial, que aprovechan los sueños, para el prostituto, y para el fin, y para el fin, y para el fin, democratica82 Grabar dedicatoria especial, para la extensión, rezagio de los sueños, el cast de la fiscal, no confía, el comercial educavo, la退ja fue morada, dedicatoriaまで, la entrevista Queensborough, en el segundo, te lo pide la prisión, quisisteis que había, mi música y tuviera alguna premiación, de preseros, chostría musical, todo solo empr isolate, WH mi lección, era univer sal, le falta mucho que instrumentase, un vuelpe que me tiró, esto son rap, Monitor, mire travelling comercial, mi cuerpo aserio, no era igual que me decéis sin medios no amantes amenazas, no me decís con miedo y te decía que yo no le iba a matar a mi contó ¿qué podemos hacer? para parar a mi Dios yo me aseguro de ver si me sabe si no si que si hasta el apoyo y más de 15 mil perdidos oye a chica fijada en mi polemia en la historia la mi hija va a lo dorado me da oportunidad de cuidar no podemos vosotros las cerdas en los capaces porque iluminan el rostro todo sin un disco dictado en Latinoamérica Todo es sostenible, pero en una cifra numérica No somos personas, solo somos por ventaja La coraje no solo, ni más, ni más, ni más, ni más Cuando el respeto por un género, que no entendéis Formaros un mundo más de su producto Los aconsejos se debemos, que también haréis Pero ese momento con ansios es lo que entendéis Si hacemos bien, no me encanta de libertad Pero parece que el negocio de los discos va mal La verdad va muy fuerte a la región, porque mi vida Para sus miedos, en formato digital, dedicatoria especial Básica multinacional, aprovecho los sueños Y al traer que no es picado, con fin, comercial y mundial La vida es al varaje, lo que le llevan todas las miem A la vida es al varaje, lo que le llevan todas las miem Y el tercero, ya lo veis, lo digáis que no dice Es que el rey se con un juego, para su plato Sin defender, de meter, de una mujer, dado pa guiar Me prometí al mundo, que nunca se guía Por eso les doy a la tarde, así que discúlpame Por excusarme, pero es un dato en la inaccesible He vivido desde el estrés, soy como un propio artista La verdad es que entiéndolo, pa que se va bien fin Hay un margen de Dios, no más que yo me creyó Los dos me salió, es sencillamente tú y tú Lo que ha pasado, desde el principio he luchado Yo no soy el típico, ¿qué pasa por el álodo? No me importa ni nada, lo que os podría levantar Por el cumplido trato, ya me sale nada, un poco ingresar Yo no lo digo totalmente, no lo olvidéis de una Con cambio, por la venta, mente, grande Yo no puedo expresar las personas multinacionales Aprovechando los sueños, saliendo de muchos cargos El fin comercial y el marido Cómo vivas algo de alza, quiero que undoubtedly V tendremos todos un millón ¡Uniérez! Digo farco universal, quiero que vivamos todos juntos, eternamente. Bueno, la verdad es que esta gente de Universal que me ha intentado pesadarme, Han intentado darme corpura y joderme Pero yo, yo sigo luchando a pese a todo Y aunque solo he sido, no eres fiel para jugarme Si no sabes lo que siento, siempre me fui fiel Parece fácil desde fuera, aunque no todo es tan bonito Como lo pintan cualquiera, perdono, pero no te olvido Vosotros no sabéis todo lo que he sufrido Y juro que me vengaré, por eso sigo Por unos pocos amigos, por mis fans y tantos enemigos A los que tengo que ver, caer La nadie acumulada de mi serfide En su lado le aporto a vapor hasta mojar mi camiseta ¿Sabes por qué escribo? ¿Quieres saber la razón? Yo solo te siento vivo cuando habla mi corazón El de Aplea hasta que me muera No creo que nadie pueda hacer Que deje lo que jamás tú... ¡Que deje lo que jamás tú!